En este tutorial voy a explicarles el funcionamiento de AlbumDS como herramienta de diseño de álbumes para Photoshop. Antes que nada es muy importante ajustar nuestro entorno de trabajo. Si tenemos un entorno con dos monitores, un ordenador con un monitor auxiliar y uno principal, colocaríamos AlbumDS en el monitor auxiliar y dejaríamos la ventana del monitor principal para la ventana de Photoshop. Pero en nuestro caso, aquí en el ordenador donde estamos grabando el video, tan solo disponemos de un monitor y por lo tanto hemos de colocar AlbumDS en la parte inferior de la pantalla, en formato apaisado, justo debajo de Photoshop. De este modo podemos interactuar entre los dos programas y será mucho más sencillo abrir las plantillas, colocar las fotografías y demás. En Photoshop es importante tener visible tanto las herramientas de trabajo como las capas, puesto que hemos de seleccionar las capas aquí en la ventana de capas de Photoshop. Bien. En los ajustes de Photoshop es importante ir a Edición, Ajustes de color y después de establecer el espacio de trabajo que más nos guste, es RGB, Adobe RGB, etc. debemos ir a las normas de gestión de color y establecer RGB, convertir a RGB de trabajo y deshabilitar, preguntar al abrir, al pegar o preguntar al abrir si faltan los perfiles. Porque de este modo, cuando abramos una plantilla, cuando insertemos una fotografía, Photoshop no nos preguntará cada vez por nuestra conformidad. A partir del sistema Mojave en Mac, el sistema operativo va a preguntarnos una vez por nuestra conformidad para que AlbumDS tome el control de Photoshop, simplemente debemos aceptar. En los sistemas operativos Windows, es conveniente, en algunas veces, establecer en la configuración de AlbumDS que éste siempre permanezca visible sobre otros programas. En Mac no es tan necesario, pero en Windows suele ser importante establecer esta configuración. El primer paso para diseñar un álbum con AlbumDS consiste en la creación de un archivo donde guardar los datos del álbum. Aunque AlbumDS y Photoshop guardarán las hojas creadas en formato PSD y JPG en archivos independientes, sí es necesario tener un archivo de base de datos en el cual se guarde la relación entre las fotografías y las hojas, cuáles son las fotografías utilizadas, cuáles son nuestras preferencias de carpetas de plantillas, etc. Para ello, el primer paso es ir a Album, Nuevo Álbum, seleccionar dónde vamos a guardar este archivo de base de datos, darle un nombre, guardamos y a continuación debemos introducir la medida del álbum, tanto de las hojas como de la portada y contraportada, si las tiene nuestro álbum, lógicamente. Hay que entender que las medidas del álbum, de las hojas, que vamos a introducir aquí, determinan el tamaño de las hojas que a partir de este momento diseñemos con AlbumDS. Es decir, en cualquier momento podemos cambiar de tamaño de álbum con este programa y a partir de entonces las hojas que creemos tendrán tamaños distintos. Por lo tanto, también nos vale para crear hojas con muy distinto tamaño, hojas sueltas, por ejemplo, que no sean parte de un álbum. Pero lo normal es determinar la medida del álbum. Siempre hay que tener en cuenta que las medidas de anchura y de altura deben incluir los márgenes de corte. Lo más normal es que el encuadernador corte alrededor de medio centímetro por cada lado cuando monta el álbum. Por lo tanto, para tener un álbum de 40 por 20, tendríamos que introducir normalmente 41 por 21. Pero debe consultar a su laboratorio. Margen superior, inferior y demás sería de medio centímetro. Y normalmente no nos hace falta una guía de separación, puesto que este tipo de álbumes se pueden abrir planos sobre la mesa y no hace falta que separemos, que insertemos una guía en medio que es donde no se verán las fotografías. Luego, normalmente la guía central de separación será cero, igual que el doblado central. La resolución también la determina el laboratorio. Hay que consultarles. Bien, pulsamos en guardar y cerrar y vemos que ya no tenemos ninguna fotografía, el álbum anterior está cerrado y ahora estamos trabajando con el nuevo álbum, el nuevo archivo de álbum. Pasamos a añadir las fotografías. Desde el explorador de Windows o el Finder en Mac, seleccionamos las fotos que van a formar parte del álbum y las arrastramos a la barra de fotografías en álbum DS. Álbum DS tiene aquí una barra de progreso en la parte inferior que nos mostrará el progreso de la inserción de fotografías y cuando termine las fotografías ya estarán disponibles en álbum DS. En la parte de la derecha siempre tenemos una ampliación que en este caso es menor por el tamaño de la ventana pero si tuviéramos un monitor auxiliar tendríamos un tamaño mayor para la vista previa. Lo cual no sería muy útil. En este caso volvemos a redimensionar la ventana para poder trabajar cómodamente con Photoshop. Álbum DS está basado en un sistema de plantillas. Estas plantillas, podemos seleccionar aquí las carpetas de plantillas visibles en cada momento y vemos que podemos seleccionar el contenido de cada una de las carpetas y vemos que debajo justo hay un botón que nos indica si el filtro automático está activado o no. Esto significa que cuando seleccionamos fotografías por ejemplo vamos a seleccionar dos fotografías y activamos el filtro automático que lo podemos dejar siempre activo lo que va a hacer el programa es mostrarnos plantillas para esas dos fotografías. Aquí vemos que tenemos dos fotografías y tenemos 296 plantillas disponibles para esas fotografías. En este caso es independiente de la orientación de las fotografías pero en la configuración podemos establecer que además tenga en cuenta el filtrado completo es decir, la orientación de las fotografías con lo cual reduciremos un poco las posibilidades pero seguimos contando con 123 opciones para nuestra plantilla. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla vamos a ampliarla un poquito tenemos una plantilla que tiene una fotografía horizontal y una fotografía vertical. Si ahora cogemos y arrastramos la plantilla a las dos fotos seleccionadas automáticamente esa plantilla se abre a la medida del álbum en Photoshop y el programa comenzará a rellenar la plantilla con las dos fotografías seleccionadas. La velocidad de Photoshop por supuesto depende de nuestro sistema cuanto más veloz sea nuestro sistema para Photoshop mejor trabajará Album DS y antes tendremos las hojas diseñadas. Bien, observamos que ya está rellenada la plantilla con las dos fotografías seleccionadas y además en Album DS estas dos fotografías tienen asignada la plantilla vemos aquí una pequeña miniatura de la plantilla en Album DS. El siguiente paso sería simplemente ir al panel de hojas pulsar con el botón derecho encima de ahora no hay ninguna hoja pero encima de las hojas que hubiera o del retón en este caso y seleccionar guardar hoja. Debemos decirle dónde vamos a guardar la hoja en este caso lo vamos a hacer en el escritorio y darle un nombre lo habitual es nombrarlas con al menos tres dígitos para que el orden sea el correcto pero vamos a ponerle 4, 0, 0, 0, 1 PSD, guardamos y lo que estamos haciendo es indicarle a Photoshop que guarde esta hoja en formato PSD y JPG las dos cosas al mismo tiempo. Una vez está guardada la hoja tendremos en el escritorio nuestro fichero PSD y nuestro fichero JPG de hojas aquí tenemos ambos ficheros. Aquí tenemos también una vista previa de la hoja en Album DS y además las fotografías quedan marcadas como utilizadas quedan aquí con una opacidad menor en la lista de fotografías. También la plantilla queda marcada del mismo modo con lo cual sabemos que para este álbum ha sido utilizada esta plantilla y ha sido utilizada en estas dos fotografías y tenemos la primera hoja ya terminada. Esta es la forma más rápida y sencilla de diseñar hojas con Album DS pero hay otras formas de hacerlo, vamos a verlas. Por ejemplo, podríamos abrir la plantilla simplemente haciendo doble clic en la misma y aquí tenemos la hoja. Esta se abre en Photoshop a la medida del álbum indicada antes y podemos seleccionar una capa como destino de la fotografía. Por ejemplo, aquí podemos colocar esta fotografía hacemos doble clic es decir, tenemos seleccionada la primera capa que corresponde a esta zona de aquí podemos activar en Photoshop mostrar controles de transformación en la herramienta mover para que nos indique exactamente dónde va a ir la fotografía tenemos la capa seleccionada y hacemos doble clic en la foto al hacer doble clic esta fotografía se insertará en esa posición de capa en Photoshop ya la tenemos a continuación seleccionamos la siguiente capa y colocamos otra fotografía siempre doble clic en Album DS y la foto queda en Photoshop agrupada a la capa de forma al ser Photoshop podemos modificar la posición con la herramienta mover simplemente arrastrando un poco la fotografía podemos modificar su tamaño pulsar opción y en Windows Shift para mantener la relación de aspecto y moverla a donde queramos pulsamos Enter para confirmar y ya tenemos la segunda hoja terminada aquí si deseamos moverla un poquito así que se vea un poquito más a la novia y ya tenemos la segunda hoja terminada vamos a hacer el mismo proceso de guardar hoja iremos a hojas botón derecho guardar hoja y le daremos el nombre 002 ya tenemos la primera y vamos a darle la segunda 002 guardamos y de nuevo Photoshop está guardando la hoja tanto en formato PSD como JPG y además manteniendo el control de las fotografías utilizadas aquí tenemos otra vez estas marcadas en Photoshop cerramos la hoja en Photoshop y pasamos a ver otro método de rellenado de plantillas vamos a seleccionar en este caso cuatro fotografías con lo cual en la parte inferior se nos muestran plantillas para cuatro fotos por ejemplo esta de aquí que contiene cuatro fotos verticales y nos viene bien hacemos simplemente doble clic se abre la plantilla en Photoshop a la medida del álbum indicada ahora pasamos a hacer a las fotografías hacemos clic con el botón derecho aparecerá el menú de las fotografías y seleccionamos autorrellenar plantilla con fotos seleccionadas esto lo que hace es colocar las cuatro fotos seleccionadas en la lista de fotos de álbum DS en la plantilla abierta en este momento en el documento abierto en Photoshop álbum DS se encarga de redimensionar las fotografías y colocarlas agrupadas sobre cada una de las capas de forma ya tenemos nuestra plantilla rellenada pasamos a guardar la hoja como siempre botón derecho guardar hoja nombre 0003 se guarda en PSD y en JPG aquí ya tenemos la nueva ahora vamos a ver cómo crear una hoja desde cero y sin plantilla para ello lo primero es crear una hoja nueva iremos a hojas botón derecho nueva hoja esto lo que va a hacer es crear simplemente una hoja en blanco con un fondo una capa de relleno de color para que tengamos un fondo en Photoshop a la medida del álbum a 40 por 20 41 por 21 a continuación en Photoshop vemos que tenemos la herramienta rectángulo la herramienta rectángulo redondeado herramienta elipse y herramientas formas abstractas vamos a comenzar con la herramienta rectángulo la herramienta rectángulo nos permite dibujar una capa de forma en el documento de la medida que queramos vamos a hacer que tenga un color de relleno algo distinto aquí lo tenemos una capa de forma es simplemente un elemento vectorial que podemos redimensionar a nuestro gusto con la herramienta mover de Photoshop y colocar donde queramos esta capa nos sirve de base para colocar la fotografía entonces si por ejemplo queremos colocar cuatro fotografías en nuestra plantilla vamos a suponer que esta es la base vamos a hacer uno hacemos capa duplicar capa también se puede hacer aquí arrastrando pero así es más sencillo haremos tendremos la segunda aquí y ahora vamos a hacerlo directamente aquí se pulsa alt y se arrastra hacia abajo y tenemos una copia es lo mismo que ir al menú y decir capa duplicar capa y volvemos aquí capa duplicar capa ya tenemos aquí como vemos Photoshop nos ayuda a alinear las capas vemos estas líneas de color rojo y Photoshop nos ayuda en la alineación sería importante que ordenáramos las capas en nuestro orden de lecturas para que coincidiera con el orden en la ventana de capas por ejemplo esta es la primera capa la colocaríamos arriba esta es la segunda esta es la tercera y esta es la cuarta así tendríamos una dos tres y cuatro y a continuación cogemos cuatro fotografías y las vamos a colocar directamente en nuestra nueva plantilla seleccionamos las fotos botón derecho auto rellenar plantilla con fotos seleccionadas y Album DS va a colocar nuestras fotografías en las nuevas capas que hemos diseñado en la plantilla que recién hemos diseñado también por supuesto se puede modificar cualquiera de las plantillas incluidas con Album DS es decir no tenemos ningún tipo de restricción a la hora de diseñar de crear nuestras propias plantillas de añadir fondos máscaras esa es la gran libertad de Photoshop y Album DS como siempre si alguna de las fotografías no se ajusta totalmente al diseño inicial la movemos para que esté en una posición óptima y el siguiente paso es guardar la hoja si queremos colocar un fondo de otro color tenemos aquí la capa de relleno de color donde solo necesitamos hacer doble clic cambiar el fondo y ya lo tendremos si queremos añadir un efecto de por ejemplo de trazo podemos ir en Photoshop ir a trazo y añadir en color blanco en este caso un trazo estos son efectos de Photoshop luego veremos como Album DS puede hacernos este trabajo algo más sencillo copiamos el estilo de capa en las capas de forma no en en las fotografías sino en las capas de forma y pegamos el estilo de capa así ya tenemos nuestras cuatro fotografías con un trazo blanco alrededor es importante diferenciar entre la capa de la imagen que es esta vamos a verlo un poco mejor entre la capa de la imagen y la capa de forma la capa de forma indica la posición y el tamaño en el que se va a ver la imagen la imagen sin embargo puede ser más grande aquí por ejemplo es más grande que la capa de forma pero la capa de forma limita la zona de la imagen visible en cada momento por lo tanto la fotografía la podemos mover pero solo se verá el trozo que la capa de forma permite pasamos a guardar la hoja nombre 0 4 y ya tenemos cuatro hojas diseñadas de nuestro álbum voy a explicaros ahora el funcionamiento de las máscaras con álbum DS álbum DS incluye varias máscaras hay nueve carpetas de máscaras disponibles y 271 máscaras en total vamos a seleccionar una plantilla y unas fotografías y colocar alguna de las máscaras tenemos aquí una esta por ejemplo abrimos la plantilla es para solo una fotografía seleccionamos como siempre la capa de forma en la ventana de capas de Photoshop y hacemos doble clic en una fotografía la foto pasa a formar parte de la hoja vamos a eliminar el trazo una vez seleccionada la capa de forma en Photoshop hacemos doble clic en la máscara en álbum DS y esta máscara pasa a unirse a la capa de forma en Photoshop vemos ahora que la capa de forma tiene dos elementos por un lado la capa de forma que es un elemento vectorial y por el otro lado la máscara y encima y agrupada tenemos la fotografía vamos a moverla un poco para que se vea bien bien esto es una máscara la ventaja de trabajar con Photoshop es que nos permite pintar en la máscara entonces podemos tomar seleccionando primero la máscara perdón la capa perteneciente a la máscara justo este elemento a la derecha y ahora el pincel en color negro que es como vamos a pintar con una opacidad menor pongamos un 30 y poco por ciento vamos a hacerlo de buen tamaño para que se vea bien ahora aquí procedemos a pintar y como veis lo que estamos haciendo es modificar la máscara esto se puede hacer simplemente con un pincel lo podemos hacer con un degradado con esto podemos fusionar fácilmente imágenes por ejemplo vamos a eliminar esta capa de forma eliminamos vamos a hacer algo más pequeña la ventana de capa así vamos a eliminar la fotografía que está incorporada y vamos a crear una copia de esta capa de forma como antes arrastramos corremos hacia abajo y ya tenemos una copia estas dos capas están solapadas la una y la otra bien en álbum DS tenemos máscaras transicionales bien las transicionales son las que permiten una transición entre una capa y otra esta es la capa de la izquierda le vamos a colocar esta máscara de capa y a continuación vamos a acoplarle un par de fotografías esta por un lado a la capa de arriba perdón la de la izquierda que sería esta y esta a la capa que colocamos justo debajo y esta vemos que mediante este sistema de máscaras y capas lo que hemos conseguido es una transición entre dos fotografías aquí la tenemos sin ningún corte en medio tenemos una fotografía que pasa a ser otra distinta simplemente habiendo aplicado una máscara con álbum DS bien vamos a pasar ahora a los fondos para abrir una hoja ya realizada con álbum DS simplemente tomamos la miniatura de la hoja en la pestaña de hojas y hacemos doble clic en la misma el documento PSD de la hoja se abrirá en Photoshop vamos a pasar a los fondos de álbum DS cogeremos un fondo que nos guste por ejemplo este gris y vamos a hacer doble clic en el mismo el fondo se incorpora al documento abierto en Photoshop justo debajo aquí en el final de la de la ventana de capas aquí tenemos el fondo si lo que deseamos es una variación de este fondo vamos a aprovechar la capa de relleno de color que viene en todas las plantillas o en las hojas nuevas que creemos y la colocaremos justo encima del fondo a continuación cambiamos el tipo de fusión a color y simplemente seleccionando otro color de la paleta de Photoshop creamos efectos muy interesantes este color también lo podemos tomar por supuesto de una de las fotografías Photoshop nos permite hacer casi cualquier cosa ya tenemos una variación del fondo hay que tener en cuenta que esto se puede hacer con todos los fondos si queremos modificar un fondo poco por otro y hacemos doble clic en el siguiente fondo ya tenemos aquí el otro fondo lo corremos el bajo igual que en el otro y eliminamos el fondo anterior aquí lo tenemos con nuestra variación de color este es el fondo original y este es el fondo con la variación de color álbum DS también incluye cliparts para añadir un clipart a un documento simplemente tiene que estar abierto en Photoshop el documento y haremos doble clic en el clipart en álbum DS con lo cual este clipart pasa a formar parte encima de la ventana de capas y podemos redimensionarlo acordaros de utilizar shift o alt en mac para mantener la relación de aspecto lo colocamos donde queráis aquí pulsamos enter si lo que queremos es modificar el color de este clipart creamos una capa de color uniforme justo encima seleccionamos un color y agrupamos esta capa para agrupar una capa hay que seleccionar esa capa y pulsar control alt g la capa agrupa a la inmediatamente inferior con lo cual esta capa de relleno de color solo afecta a nuestro clipart podemos además cambiar el tipo de de fusión de la capa entre color luz suave dependiendo de si el clipart tiene o no tiene textura utilizaremos una u otra aquí lo tenemos y por supuesto podemos variar la opacidad del clipart acordaros que en photoshop para eliminar capas a partir de la versión cs3 podemos hacerlo de varias capas a la vez es decir seleccionamos la primera pulsamos mayúsculas shift seleccionamos la última y pulsamos eliminar en este caso vamos a eliminar todas menos las últimas las fotografías y la capa de forma última esta de aquí podemos también pulsar control o command en mac para seleccionar solo dos capas y así moverlas muy bien en album ds vamos a ver ahora los estilos los estilos lo que hacen es utilizar un atajo para llegar a los efectos de photoshop por ejemplo para añadir un trazo blanco y un sombrado en vez de tener que utilizar los efectos y añadirlos manualmente aquí en photoshop lo que hacemos es seleccionar la capa de forma en photoshop y en album ds hacemos doble clic en el efecto este efecto se incorpora a nuestra capa de forma y es visible en la fotografía aquí vemos el efecto sobre la capa de forma y por lo tanto sobre la fotografía pasamos ahora a hablar de los marcos en album ds vamos a crear primero una hoja vacía nueva hoja hoja nueva hoja y vamos a dibujar un rectángulo una capa de forma justo en medio que se vea bien dejando suficiente margen por los lados aquí tenemos nuestra capa de forma y ahora vamos a colocar ahí una fotografía cualquiera en album ds pasamos a la pestaña marcos y seleccionamos uno de los marcos hay varios tipos de marcos estos marcos de aquí son más simples lo que hacen es añadir un enmarcado con este color simplemente es doble click ponemos un ancho vamos a decirle que creemos un ancho de 40 píxeles y justo pegado al borde que sería al 100% insertamos y lo que hace es crear justo en el borde de la capa de forma un marco con este efecto de textura bien esto es un marco bastante sencillo luego tenemos este tipo de marcos ya más elaborados que lo que hacen es incorporarse a la medida de la capa de forma por ejemplo hacemos doble click aquí lo que va a hacer ahora el programa es que automáticamente redimensiona el marco para acoplarlo a un tamaño más horizontal aquí tenemos ya un marco acoplado vemos que no está exactamente en el borde de la capa de forma sino que también ocupa un espacio en la hoja este es otro tipo de marco y luego tenemos los marcos aún más complicados que son los marcos por ejemplo del estilo navideño en el cual es importante poder mantener los elementos tal como fueron pensados por ejemplo este marco de aquí que tiene dos muñequitos y dos bolas al hacer doble click álbum de ese hace los cálculos necesarios para que los los muñequitos y las bolas permanezcan con su diseño inicial por eso son marcos que cuestan un poquito de colocar tardan algún tiempo por esto que hay que hacer unos cálculos bien aquí lo tenemos como vemos es un marco que lo que ha hecho ha sido calcular el tamaño de estos muñequitos y de las bolas para que las bolas permanezcan redondas a pesar de que esta fotografía es apaisada y el marco originalmente era cuadrado lo que hace es ocupar el máximo posible del espacio que le otorga el documento enmarcando la fotografía pero sin distorsionar los elementos esto solo es posible para hacerlo con los marcos de álbum de ese por supuesto hay marcos en los que se ajusta mejor que en otros es cuestión de seleccionar si es una fotografía muy apaisada conviene utilizar un marco algo más apaisado que uno cuadrado pero él va a mantener los elementos decorativos en su diseño original sin distorsionarlos álbum de ese incluye algunas características que lo hacen realmente especial una de ellas es el layout o esbozo general del álbum vamos a ver cómo funciona en el layout lo que tenemos es una serie de hojas que debemos prediseñar en este caso tenemos 10 hojas pero vamos a hacer solamente 5 para que vean cómo funciona se trata de tomar las fotografías de la parte inferior e ir agrupándolas en las distintas hojas que vamos a crear por ejemplo vamos a tomar estas 3 fotografías y las queremos poner en la primera hoja luego estas 2 estas 3 mejor dicho en la siguiente hoja 2 horizontales para la tercera estas 3 fotografías para la cuarta y estas últimas 4 para la quinta hoja y ahora vamos a asignar a cada una de estas hojas una plantilla pasamos a ver las plantillas seleccionamos la hoja primera que tiene 3 fotografías y se nos muestran las plantillas para 3 fotografías tan solo debemos arrastrar la plantilla que nos interesa y colocarla justo en esa hoja aquí tenemos la plantilla asignada a estas fotografías así mismo hay una foto vemos una plantilla que es una foto de mayor tamaño y debemos asignarle cual de nuestras fotografías queremos que vaya en esa posición en este caso sería esta con lo cual la marcamos queda en primer lugar y enmarcada en rojo pasamos a la hoja número 2 en la hoja número 2 le asignamos esta plantilla y la foto principal debería ser esta la hoja número 3 tan solo tiene dos hojas esta plantilla no serviría y la fotografía principal o de mayor tamaño sería esta hoja número 4 podemos utilizar esta plantilla y la foto de mayor tamaño sería esta y en la hoja número 5 de cuatro fotografías vamos a colocar esta plantilla siendo la de mayor tamaño esta de aquí ahora debemos seleccionar las hojas que vamos a exportar a Photoshop vamos a exportar todas las hojas las 5 que hemos creado luego seleccionamos las 5 seleccionamos la primera pulsamos mayúscula seleccionamos la última y pulsamos el botón de exportar debemos seleccionar la carpeta en la cual se van a guardar estas hojas como queremos diferenciarlas de las hojas ya creadas para el álbum vamos a guardarla en esta carpeta en la carpeta Spets seleccionamos la carpeta y a partir de aquí es cuando el trabajo el programa empieza a comunicar con Photoshop para ir creando las distintas hojas él irá abriendo cada una de las plantillas y colocando las fotografías mientras tanto simplemente podemos esperar una vez que Photoshop ha finalizado su tarea tendremos las hojas diseñadas en el panel de hojas del programa en caso de que tengamos que retocar alguna por ejemplo esta simplemente será abrir la hoja mover las fotografías lo necesario y volver a guardar la hoja bien ya tenemos todas las hojas guardadas y el diseño finalizado con la opción de layout de álbum DS otra de las opciones incluidas con álbum DS es el diseñador el diseñador permite crear las páginas las hojas del álbum de una forma muy similar a como lo hace álbum TD nuestro otro programa de diseño en el diseñador tenemos las fotografías aquí a la izquierda y tan solo necesitamos arrastrarlas al área de diseño para que automáticamente se cree un diseño con las mismas en la parte inferior tenemos los layouts posibles seleccionamos uno de los diseños y si hiciera falta movemos las fotografías o las ampliamos se mueven pulsando la tecla control o command en mac y se amplían pulsando mayúscula y arrastrando con el retorno una vez terminado el diseño tan solo debemos exportar a photoshop para que se genere la misma hoja en photoshop y ya como una hoja más de álbum DS la guardaríamos con el menú habitual de hojas este diseñador es la opción disponible para crear la portada y contraportada puesto que las plantillas habituales de álbum DS son en formato panorámico no se ajustan bien a los de la portada y contraportada sin embargo el diseñador sí que lo permite aquí tenemos la hoja ya terminada en photoshop y iríamos como siempre a hojas guardar hoja y le daríamos un nombre vamos a guardarla en el escritorio con el número 5 es una hoja más como decía esta es la opción disponible para diseñar la portada y contraportada y accedemos a ellas utilizando la opción de diseño portada y diseñar portada y contraportada haciendo clic con el botón derecho encima de las plantillas existen además otras opciones en álbum DS que son asignar y desasignar plantillas autorrellenado inteligente con las fotos asignadas que es muy similar a autorrellenar con las fotos seleccionadas pero tiene en cuenta las orientaciones y el tamaño de las mismas también se puede autorrellenar todo el álbum con las plantillas asignadas primero habría que asignar plantillas que es muy parecido a lo que hemos hecho al principio pero desactivando la opción en la configuración del relleno inmediato rellenar la plantilla y inmediatamente después de arrastrarla quedaría desactivado con lo cual lo que hacemos es asignar plantillas pero sin rellenarla automáticamente en Photoshop nos esperaríamos al final y luego al final se rellenaría se crearía todo el álbum en un solo paso también hay otras opciones en el menú de plantillas como es abrir la plantilla tamaño original es decir si tenemos plantillas creadas ya para un tamaño determinado de fotografía supongamos que queremos crear pues un 24x30 tendríamos plantillas de 24x30 y la abriríamos al tamaño original con lo cual no intervendría el tamaño especificado para el álbum se puede abrir tan solo uno de los lados de la plantilla y existe una opción más en álbum DS que es la de auto rellenar plantilla con la misma fotografía es lo que llamamos el modo lote escolar en el lote escolar vamos a mostrar una de las plantillas creadas para eso aquí aquí vemos un tipo de plantilla creada para esto lo que hace es rellenar la plantilla con la misma foto en cada una de las posiciones de la plantilla con lo cual podemos crear pues calendarios fotos carnet y similar seleccionaríamos las plantillas que queremos perdón las fotografías que vamos a utilizar la plantilla y haríamos auto rellenar plantilla con la misma fotografía esto nos creará una serie de documentos PSD en la cual la misma foto se repite en cada una de las posiciones el típico lote escolar sin Gracias.